porque a balazos la policía capturó esta mañana a un delincuente que minutos antes había robado laptops y celulares de alta gama de un local de cómputo de San Juan del Urigancho. Pretendió escapar de este local de cómputo en San Juan del Urigancho, saltando los techos y escondiéndose en diferentes casas, pero su esfuerzo fue en vano. El delincuente, quien se resistió a identificarse, logró ser capturado cuando se escondía en una vivienda contigua al local que minutos antes había robado. Pero los gritos de pánico de la propietaria alertaron a las autoridades que ya habían llegado al lugar. Los efectivos tuvieron que trepar paredes y techos para capturar a este delincuente, que en su poder tenía varios equipos celulares y laptops de última generación, valorizados en miles de soles. He tenido que romper paredes para poder dar con la captura del delincuente. Ajá, ha sido un trabajo bastante complicado, lo debemos... Como trataba de seguir toda la huella del intervenido para poder lograr su captura. Bueno, finalmente se llevó la captura de este individuo que se le ha encontrado con estas especies. Ustedes puedan ver. Laptos. Uno, dos, tres. Tres laptops celulares. Tres, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, este cerrador. Y es un cerrador. Afortunadamente, todos los objetos de valor fueron recuperados y entregados a su propietario, mientras que el detenido fue llevado a la comisaría de La Guairona. Bueno, vamos a ver. Cuidado. Cuidado. Cuidado.